Mire, la Fiscalía General de la República detuvo a Cristian Solís Arreaga, dueño de la mina El Pinavete, ubicada allá en el municipio de Sabinas, Coahuila, donde, usted lo sabe, quedaron atrapados 10 trabajadores. El imputado presuntamente explotaba de manera ilícita el bien perteneciente a la nación. La audiencia inicial del jueves determinó como medida cautelar prisión preventiva que deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 18, allá en Ramos, Arispe, en Coahuila. ¡Gracias!